de fuentes oficiales hace unos minutos acabamos de recibir la información preliminar de la decisión que acaba de tomar el juez en contra del nombrado chiquito vinculado en el caso de hochua donde también está vinculado el hijo del doctor nastra a continuación le ofreceré los detalles en exclusiva para que así se enteren que decidió hacer el juez con chiquito tras haber sido señalado en complicidad en este hecho hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 de fuentes oficiales hemos recibido las confirmaciones de que ya le acaban de cantar un año de prisión preventiva al nombrado alinson de jesús pérez la oficina de atención permanente del distrito nacional dictó un año de prisión preventiva contra alinson de jesús pérez alia chiquito vinculado en el homicidio de ochua o mal fernández según a las informaciones el imputado deberá cumplir la medida acogida por el tribunal en la cárcel de la victoria según el abogado del imputado este reveló que el joven confesó haber participado en el asalto y a su vez señaló que el vinculado nombrado louis quien aún no se ha entregado a las autoridades y se encuentra prófugo de la acción de la justicia fue la persona que disparó al joven ochua además informó que supuestamente el joven weasley vicent carmona alias el doctor citó hijo del doctor nastra vinculado en el caso no tenía conocimiento sobre la trama que llevaría a cabo esa noche no tenía conocimiento sobre la trama de los dos no tenían conocimiento sobre la trama de los dos el ministerio público no nada que ver con las redes sociales las especulaciones son parte del proceso inclusive el abogado que asistió a un reputado que ya se conoció se pudo verificar que él no vincula a vicente armona con el hecho se dividieron el caso de que se fue la medida donde donde cabe destacar que en medio de estas declaraciones según a lo que reveló luis en medio de un audiovisual supuestamente el doctor nastras se había comunicado con él con el objetivo y la finalidad de pagarle a una persona para que se haga responsable del hecho y su hijo quede inocente de lo sucedido en este caso según a las declaraciones que acaba de revelar este abogado es lo que está aconteciendo con la vinculación de ochua ya que el nombrado chiquito se acaba de ser responsable del hecho y también culpó a luis dejando fuera de lo sucedido al hijo del doctor nastra precisando que el día en que iban a cometer lo sucedido el hijo del doctor nastra no tenía conocimiento alguno de lo que iban ellos a hacer y ustedes qué opinan creen ustedes que realmente acaba de pasar en este caso o está por acontecer lo que ya había advertido el nombrado luis quien se encuentra prófugo de la acción de la justicia del cual han cargado ya toda la responsabilidad de los hechos sobre su hombro precisando que el nombrado luis habría sido la persona que atacó a balazos al joven hoy os hizo según lo precisado por luis en medio del audiovisual que se hizo viral en todas las redes sociales en el día de ayer supuestamente el doctor nastra se había puesto en comunicación con él con la finalidad y el objetivo de que buscara a una persona que se haga responsable de la muerte de ochua en este caso identificó como el responsable al nombrado chiquito a quien buscaron y supuestamente éste le exigió la suma de un millón de pesos para hacerse responsable de lo ocurrido si bien se acaba de explicar con claridad a mano del abogado de el nombrado chiquito chiquito le indicó que el hijo del doctor nastra no tenía nada de conocimiento de lo que ellos iban a hacer dándose las posibilidades que nosotros podamos entender que posiblemente aquí haya pasado lo que ya había advertido luis acerca del pago a chiquito para que se haga responsable de los hechos qué opinan ustedes qué creen ustedes acerca de esto cualquiera que sea su opinión déjenmela saber de abajo de este vídeo en la caja de los comentarios como parte de la investigación la instancia presentada por el ministerio público reseña en el expediente acusatorio que ya pasando un rato de lo ocurrido el investigado huiles vicente carmona alias el doctor citó vuelve y contacta al tacita de ver ramírez santana manifestándole que los vaya a buscar por lo que el taxista se traslada a dicha discoteca acto seguido el nombrado chiquito wish y wille vicente carmona alias el doctor citó abordaron el vehículo marca hyundai modelo sonata n20 color blanco conducido por daniel ramírez santana acto seguido en que fue abordado el vehículo del taxista el taxista procedió a dar la vuelta para irse siendo en ese momento que los investigados le dicen que se pare de montándose los nombrados chiquito y luis quienes proceden a encañonar a la víctima y mael morale encarnación alberto jose reyes jiménez y a miguel morel encarnación quienes se encontraban saliendo también de la discoteca manifestándole que era un atraco con relación a la medida del nombrado doctor citó no de manera oficial un medio de noticias acaba de confirmar que a éste le dictaron un año de prisión preventiva la cual deberá ser cumplida en najayo según a lo establecido por este medio de comunicación el juez coordinador de la oficina de atención permanente del distrito nacional rigoberto sena dictó un año de prisión preventiva en contra de wille vicente carmona conocido como el doctor citó implicado en la muerte de 8 o mal fernández mediante un atraco tras salir de un centro de diversión para ser cumplida en el centro de corrección y rehabilitación najayo hombre por el momento la noticia se encuentra en pleno desarrollo esta es una primicia señores supuestamente le acaban de dictar también un año al doctor citó para que lo cumpla en najayo por el hecho que se le imputa en el deceso del joven 8 o mar fernández esto ha sido todo por el momento en lo más adelante le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia así que lo invito a sus así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al vídeo y a compartir la información por todos los medios así también a que me dejen su humilde opinión debajo de este vídeo en la caja de los comentarios i i i i i i i i